El PSOE de Almonte pedirá que se modifique el artículo 135 de decreto legislativo que regula el régimen local para adaptarlo al lenguaje inclusivo. Almonte promociona su destino turístico en Cebatur. Informamos de las convocatorias de empleo presentes en la web municipal. El PP reclama el apoyo total del Pleno de la Diputación al sector de Los Berris. Día Ciudadanos destaca que más de 250 universitarios o nubenses podrán mejorar su empleabilidad con las becas Erasmus+. Cooperativas de Huelva aplican la innovación en la producción de aceite para impulsar la calidad. Almonte celebra con éxito su primer concurso internacional de enganches de tradición. Informamos de los actos previstos en el Santuario del Rocío durante esta semana. La entrega de la Corona de Amor a la Virgen del Rocío será el próximo 4 de mayo. El Quinerio de la Hermandad Sacramental cierra los cultos de Cuaresma en Almonte. La Feria de la Ciencia 2019 llega este miércoles a la localidad. Abecedaria recorrerá en abril 19 centros educativos de 12 localidades, entre ellas Almonte. Una persona herida tras sufrir una caída mientras practicaba parapente entre Mazagón y Matalascañas. Ecologistas en Acción solicita el retranqueo de Matalascañas como solución en el medio plazo a la pérdida de arena. Mueren dos linces por atropello durante la pasada semana en carreteras de Doñana. Judo y Fútbol compone nuestra agenda deportiva del pasado fin de semana. Los socialistas indignados ante lo que consideran un caso de manipulación y falseamiento de la información por parte de los dirigentes de Partido Popular, Mesa de Convergencia, Izquierda Unida, Ciudadanos e Ilusión en el municipio, pedirán que se modifique el artículo 135 del Real Decreto Legislativo 781-1986 de 18 de abril, por el que se aprueba el texto refundido de las disposiciones legales fijantes en materia de régimen local para que se redacte adaptado al lenguaje inclusivo. La intención es que no se siga dando pie a que los técnicos de los ayuntamientos incorporen este artículo de obligado cumplimiento a las bases de selección de personal con la literalidad de la que está redactado y con la que el PSOE está en absoluto de acuerdo. En este sentido, el PSOE quiere dejar claro que es rotundamente falso que el concejal de Hacienda o el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Almonte hayan introducido de manera arbitraria un requisito en las bases para la contratación de 60 peones para el forrado de papel de los arcos y exorno para la venida de la Virgen 2019, en el que se explícita no sufrir enfermedad o defecto físico o psíquico que impida el desempeño de las funciones. Dicho requisito responde la redacción literal del ya mencionado artículo y no se ciña ningún criterio subjetivo. De hecho, y como se puede comprobar fácilmente, accediendo a las ofertas públicas de otros ayuntamientos y entidades locales como Cádiz o Madrid, por citar algunos, este epígrafe forma parte de los requisitos de sus bases porque, en opinión de los socialistas, simplemente así lo recoge la normativa vigente. El Ayuntamiento de Almonte continúa adelante con su extensa labor de promoción turística del municipio que se ha incrementado de forma considerable en la presente legislatura a través de su participación en numerosas ferias turísticas, algunas de las cuales ha acudido por primera vez. Un ejemplo de ello es Cebatur, una de las grandes ferias de turismo de España, que se celebra desde el pasado viernes y hasta el domingo en Irún, concretamente en el recinto ferial de Guipúzcoa, donde el consistorio almonteño está presente por primera vez con un mostrador propio. El Ayuntamiento de Almonte da a conocer en este evento al municipio como uno de los destinos punteros del litoral andaluz, tal y como ha destacado el Teniente de Alcalde Delegado de Turismo, José Miguel Espina. Para ello, el consistorio almonteño ha presentado en este destacado escaparate turístico la amplia oferta cultural de ocio y de sol y playa que de la que goza el municipio, de la que podrán tomar buena nota los mejores profesionales y empresas del sector turístico que durante estos días se dan cita en este evento. La alcaldesa de Almonte, Rocío Espinoza, ha destacado la importancia de acudir a ferias como esta, pues la promoción turística en este tipo de eventos es una de las principales acciones que, dijo, podemos llevar a cabo para fomentar el desarrollo de un sector clave para nuestra economía. En cuanto a información relacionada con el empleo, el Ayuntamiento de Almonte ha publicado el siguiente anuncio. Con fecha 1 de abril, se presenta en el Servicio de Luz de Empleo de Almonte Oferta Genérica para la selección de los siguientes puestos, conforme resolución de concesión relativa a las solicitudes públicas de las iniciativas de cooperación local en el marco del programa de fomento del empleo industrial y medidas de inserción laboral en Andalucía. Emplea colectivo 45+, dos vigilantes en general, un técnico administrativo en general, un empleado administrativo, un albañil, un pintor y o empapelador, un jardinero en general, cuatro peones de obras públicas, cuatro peones de limpieza, cuatro peones de horticultura, jardinería, lo que se hace público para general conocimiento. El PP reclamará en el próximo pleno de la Diputación devuelve el apoyo total de todos los grupos políticos al sector de los berrios onubenses ante las informaciones sesgadas e injustas que están dañando la imagen de una actividad fundamental para la economía y el empleo de la provincia. El portavoz del PP, la Diputación y Secretario General de los Populares Onubenses, David Toscano, ha explicado que la moción que su grupo llevará al pleno del miércoles tiene un objetivo muy claro. Se trata, dijo, de defender al sector frente a informaciones y reportajes difundidos por medios de comunicación que trasladan una visión sesgada de la realidad al generalizar comportamientos y actitudes que son minoritarios y que ponen en duda la honradez y profesionalidad de miles de agricultores. A juicio del portavoz popular, el sector de los frutos rojos necesita del apoyo de todas las administraciones y agentes económicos para atajar cualquier intento de ensuciar la imagen y poner bajo sospecha la honestidad de nuestros agricultores ahora que llega el momento álgido de la campaña de recolección. A este respecto, la moción del Grupo Popular plantea a la Diputación promover una campaña de comunicación en mercados internacionales sobre las buenas prácticas en el sector de los berries onubenses en colaboración con las demás administraciones públicas y con los principales agentes agrícolas vinculados al cultivo de la fresa y otros frutos rojos. El portavoz provincial de Ciudadanos y vicepresidente del Parlamento de Andalucía, Julio Díaz, ha valorado que el Gobierno del Cambio ya ha retomado las becas de movilidad Erasmus+, de las que se beneficiarán durante el próximo curso más de 250 estudiantes onubenses y para las que la Junta de Andalucía va a destinar 11 millones y medio de euros. Díaz ha señalado que los informes demuestran que los alumnos que han tenido la oportunidad de ampliar su formación en el extranjero gracias a estas becas han mejorado su empleabilidad. En concreto, un estudio independiente encargado por la Comisión Europea ya en 2014 sobre el impacto del programa de intercambio de estudiantes de la Unión Europea Erasmus+, muestra que los titulados con experiencia internacional se desenvuelven mucho mejor en el mercado de trabajo. Tienen la mitad de probabilidades de sufrir desempleo de larga duración en comparación con quienes han estudiado o se han formado en el extranjero y cinco años después de su graduación su tasa de desempleo es un 23% inferior. Los alumnos interesados podrán desarrollar estos estudios en Alemania, Austria, Dinamarca, Irlanda, Islandia, Leinstein, Luxemburgo, Noruega, Países Bajos, Suecia, Bélgica, Finlandia, Francia, Italia, Malta, Reino Unido, Chipre, Eslovaquia, Eslovenia, Estonia, Lituania, Portugal, República Checa, Antigua, República Yugoslava de Macedonia, Bulgaria, Croacia, Grecia, Hungría, Letonia, Polonia, Rumanía y Turquía. Cooperativas Agroalimentarias de Huelva, el Instituto de Investigación y Formación Agraria y Pesquera y FAPA, el Instituto de la Grasa dependiente del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, ESIC, y la Diputación de Huelva están inmersas en la valoración de los primeros resultados obtenidos por el proyecto, aplicación de procesos innovadores para la mejora del aceite de oliva virgen extra en Huelva en la campaña 2018-2019. Con este trabajo buscan mejorar la calidad del aceite de oliva virgen extra desde el manejo del fruto en el campo hasta el almacenamiento en la bodega. Tras seis meses de estudio, la directora del IFAPA de Córdoba, Brígida Jiménez Herrera y el especialista en IMAS-TEMASI del Instituto de la Grasa, Fernando Martínez Román, han presentado los primeros resultados obtenidos en la Jornada Técnica, Innovación y Calidad, celebrada en el marco de la 15 Feria del Aceite de Oliva Virgen Extra, que se ha desarrollado hasta el domingo en Béas, con la Federación Onubense como entidad colaboradora. Al encuentro han acudido decenas de cooperativas y olivicultores de la provincia interesados en los avances logrados por el equipo de trabajo. Hasta la fecha, el proyecto se ha dividido en tres fases. En la primera, se determinaron las ocho parcelas en las que se iban a tomar muestras. La segunda etapa se ha centrado en determinar la calidad real del aceite obtenido en las almazaras seleccionadas. En la tercera y última fase, se ha tomado una veintena de muestras de aceite sin filtrar y otras tantas filtradas que serán catadas en cuatro tiempos para estudiar su evolución desde el punto de vista organoléptico. Almonte ha celebrado este fin de semana con éxito el primer concurso internacional de enganches de tradición que se celebra en la provincia denominado Ciudad de Almonte que ha convertido a la localidad en un auténtico museo al aire libre que ha deleitado a las miles de personas que no han querido perderse este evento único y singular. Los asistentes han podido disfrutar de un total de veinticinco coches de caballos anteriores al año mil novecientos cuarenta y cinco engalanados y ataviados para la ocasión que primero han realizado un recorrido de doce kilómetros y medio por el casco urbano y el camino de la Virgen y posteriormente han llevado a cabo una prueba de manejabilidad en el recinto del Parque El Chaparral. Organizado por el Ayuntamiento de Almonte con la colaboración del Real Club de Enganches de Andalucía y el respaldo de la APA Portugal y la AIAT Asociación Internacional de Enganches de Tradición este acontecimiento de Ámbito Internacional ha contado con seis tipos de categorías limoneras troncos tanden tresillos potencia y cuartas en la categoría de limoneras la ganadora ha sido la Yeguada Bionest con el joven almonteño José Soltero que se ha llevado además el trofeo del público donado por Carruajes GR El resto de ganadores de este evento que ha contado con el patrocinio de equipamientos hípicos El Molino han sido la Yeguada Ángeles de la Tierra troncos Antonio Repullo Anaya tándem Ricardo Batista Tresillos Jacinto Planas Ros Potencia y Ángel Ferrus García Borrás Cuartas García Borrás Cuartas La Pontificia Real Ilustre Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío ha comunicado el calendario de celebraciones en el santuario para esta semana la que concluye el 7 de abril destacamos del martes a las 12 del mediodía peregrinación del colegio San Antonio María Claret de Sevilla a la 1 peregrinación de Cáritas Diosesana de Sevilla ya el jueves a la 1 del mediodía peregrinación de Cáritas Diosesana de Sevilla y a las 6 Mater Fátima exposición del Santísimo rezo del Santo Rosario por la paz en el mundo consagración al Inmaculado Corazón de María bendición con el Santísimo Sacramento y reserva el sábado peregrinación del coro de la parroquia de Santa Ana de Sevilla a la 1 peregrinación del grupo de catequesis de poscomunión del colegio La Salle de Córdoba a las 6 peregrinación camino de los niños de la hermandad de Antequera y ya el domingo a las 11 peregrinación de la Asociación Salesianos Cooperadores de Andalucía Canarias y Extremadura a las 12 del mediodía peregrinación del coro Arcilla Roja de Guadix Granada De otra parte el santuario comunica el nuevo horario de misa hasta el 31 de marzo al 31 de mayo de lunes a viernes a las 7 de la tarde sábado y vísperas festivo a las 8 de la tarde y domingo 10 y 12 de la mañana la corona de amor corona que el mundo rociero le regalará a la virgen del rocío con motivo del centenario de su coronación canónica será entregada el próximo 4 de mayo en el santuario de la virgen por las hermandades filiales no filiales y asociaciones que han colaborado en este proyecto coincidiendo con el día en el que se celebra la asamblea general de presidentes y hermanos mayores que organiza la hermandad matriz de Almonte el acto de entrega no será por la tarde no habiéndose concretado aún horario ni organización del mismo en dicho acto participarán todas las hermandades y asociaciones que durante dos años han estado aunando esfuerzos recogiendo oro y donativos económicos entre sus hermanos y devotos para que esta ofrenda en común de la mayoría de las hermandades y asociaciones fuera una realidad el acto pasará a la historia del centenario de la coronación canónica de la virgen del rocío un acto de entrega de sentimientos historias y recuerdos de los rocieros a su madre fusionados en la corona de amor la hermandad sacramental del cristo de las misericordias en su veracruz y la virgen de los dolores junto a la entrada triunfal en jerusalén organiza los cultos en honor de sus titulares concretamente el quinario al cristo de la misericordia y a la virgen de los dolores será a las 8 de la tarde en la parroquia de la asunción con predicaciones el martes y hasta el sábado el domingo 7 de abril a las 8 de la tarde tendrá lugar la función principal de instituto la predicación correrá a cargo del párroco de almonte francisco jesús martín sirgo director espiritual de la hermandad la feria de la ciencia 2019 prosigue tras unas semanas en las que las actividades se han centrado en los institutos de la localidad ahora tendrá lugar el miércoles 3 de abril en el teatro salvador tábora en la ciudad de la cultura en horario de 5 a 8 de la tarde una variadísima programación que incluirá exposiciones experimentos talleres conferencias audiovisuales maquetas y animaciones entre otras muchas propuestas una charla acerca del perfil científico de almonte a las 6 de la tarde experimentos proyecciones científicas talleres y animaciones junto a las exposiciones ya reseñadas en una propuesta que cuenta con el apoyo del ayuntamiento de almonte los institutos de la localidad la asociación de fomento de la ciencia afcal así como otras entidades el programa circuito abecedaria recorrerá en abril 19 centros educativos de las provincias de cadiz huelva jaén y sevilla en una iniciativa de la consejería de cultura y patrimonio histórico para acercar el teatro a los más pequeños en concreto el programa pasará por colegios de municipios como almonte y junto a ellos san roque con il tarifa en cadiz mairena del alcor la rinconada aral y utrera en sevilla moguer punta umbría y aracena en huelva y martos en jaén de esta forma las compañías de anabel velozo la gotera de la azotea la sal patateatro y títeres caracartón llevarán sus espectáculos el árbol con alas garbancito en la barriga del buey sin palabras se las llevó el viento debajo del tejado y el secreto del hombre más fuerte del mundo a un total de 19 centros educativos de las 12 localidades anteriormente citadas abecedaria cuenta con 15 compañías y formaciones musicales de reconocido prestigio y una trayectoria profesional muy dilatada en un programa comprendido entre febrero y mayo cada representación va acompañada de una guía didáctica elaborada por especialistas de la consejería de educación durante los más de 20 años del programa más de millón y medio de escolares han asistido a más de 8 mil funciones de más de 500 compañías y en un total de 79 municipios andaluces una persona resultó herida el pasado domingo tras sufrir una caída mientras practicaba parapente entre al monte Huelva según informa el servicio de emergencia 112 Andalucía adscrito a la consejería de la presidencia el 112 recibió el aviso del accidente sobre las 6 y media de la tarde el ciudadano que dio el aviso informaba de que el parapentista se había caído en una zona de acantilados entre las localidades de Mazagón y Matalascañas el centro coordinador dio aviso a la policía local guardia civil centro de control de tránsito aéreo centro de coordinación y rescate bomberos de la diputación y a la empresa pública de emergencias sanitarias los bomberos confirmaron al 112 que el accidentado ha sido rescatado y trasladado a un centro hospitalario ecologistas en acción ha publicado una nota en la que reseña que el ministerio para la transición ecológica ha presentado un proyecto de regeneración de la playa de Matalascañas basado en el aporte de sedimentos dragados procedentes de la costa de Punto Ambría el recrecimiento de los espigones de la playa ecologistas en acción solicita el retranqueo de Matalascañas y la permeabilización del dique Juan Carlos I del puerto de Huelva comunica soluciones en el medio plazo a la pérdida de arena de la playa ecologistas en acción ha alegado al proyecto de regeneración de la playa de Matalascañas usando los argumentos del estudio de impacto ambiental que lo acompaña entre ellos se dice lo siguiente la costa de Matalascañas seguirá sometida a un proceso erosivo en el futuro derivado de diferentes factores como son la onda erosiva procedente del norte tras la construcción del dique de encauzamiento Juan Carlos I del puerto de Huelva la progresiva sobre elevación del nivel medio del mar la invasión de la playa por las edificaciones que continuará afectando a la estabilidad del perfil de playa ante estas contundentes conclusiones que definen el origen del problema el proyecto propuesto hace caso omiso a su propio diagnóstico y plantea una solución puntual ilimitada a la zona de playa urbana a sabiendas de ello y precisamente por no atajar ninguna de las causas expuestas está abocada al fracaso comentan a los ecologistas más allá de la política de imagen que pueda suponer dos ejemplares de linces ibérico pertenecientes a la población doña aljarafe han fallecido la semana pasada como consecuencia de sendos atropellos registrados en carreteras del entorno del parque nacional en los términos municipales de Hinojos y Chucena el primero de los linces atropellados según ha informado ecologistas en acción en un comunicado fue una hembra que murió arrollada en la madrugada del domingo al lunes 25 en la carretera de Hinojos a la altura de la finca Torre Cuadro donde está identificado un punto negro de muerte de estos felinos pero no se ha puesto ninguna medida en marcha a pesar de ser lugar de cría de una población estable de linces el jueves 28 otra hembra de un año perteneciente a la población doña aljarafe fue atropellada en la carretera que une Chucena y escasena del campo a estas dos hay que sumar otra lince hembra que fue encontrada muerta en el entorno de Jerena flotando en una charca en opinión de la organización conservacionista la recuperación de las poblaciones del lince a la que poco a poco se está asistiendo requiere mayor presencia de la especie presa en la que se está especializando este felino que es el conejo su escasez hace que los linces busquen nuevos territorios de casa y dispersión y por ello de cara al intercambio genético pero en la mejora de la especie se hace necesario definir los corredores ecológicos que vertebren el territorio que se encuentra fragmentado fundamentalmente por la red viaria donde hallan la muerte numerosos ejemplares en página deportiva comenzamos con el fútbol en la primera andaluza la jornada 33 bonarestos al monte balompié 1 tras este resultado el equipo almonteño figura en tercera posición con los mismos puntos que el cuarto clasificado el boyullos y a 7 puntos del hallamonte y el aroche que encabezan la clasificación con 71 puntos la próxima jornada el equipo almonteño disputa su encuentro frente al mazagón que actualmente se encuentra en duodécima posición con 41 puntos por otra parte y según sabemos por aficionados y familiares de los interesados los judokas almonteños han cosechado grandes éxitos en el campeonato de andalucía oro para paula pérez teresa bejarano alexis rojas javier rodríguez y jaime pérez y todos clasificados para el campeonato de españa por tanto enhorabuena a todos y todas y a su entrenador santiago también a los familiares padres y madres por el esfuerzo que supone competir a estos niveles el PSOE de almonte pedirá que se modifique el artículo 135 de decreto legislativo que regula el régimen local para adaptarlo al lenguaje inclusivo almonte promociona su destino turístico en cebatur informamos de las convocatorias de empleo presentes en la web municipal el PP reclama el apoyo total del pleno de la diputación al sector de los berris día ciudadanos destaca que más de 250 universitarios o novencés podrán mejorar podrán mejorar su empleabilidad con las becas Erasmus plus cooperativas de vuelva aplican la innovación en la producción de aceite para impulsar la calidad almonte celebra con éxito su primer concurso internacional de enganches de tradición informamos de los actos previstos en el santuario del rocío durante esta semana la entrega de la corona de amor a la virgen del rocío será el próximo 4 de mayo el quinario de la hermandad sacramental cierra los cultos de cuaresma en Almonte la feria de la ciencia 2019 llega este miércoles a la localidad abecedaria recorrerá en abril 19 centros educativos de 12 localidades entre ellas Almonte una persona herida tras sufrir una caída mientras practicaba parapente entre Mazagón y Matalascañas ecologistas en acción solicita el retranqueo de Matalascañas como solución en el medio plazo la pérdida de arena mueren dos linces por atropello durante la pasada semana en carreteras de Doñana judo y fútbol componen nuestra agenda deportiva del pasado fin de semana de Valogalla de Valogalla ilton un niño ego